La Quiero a Morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cosa unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra, de la vie, de l'amor también Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien de sommeil de ces nuits Je l'aime a morir Je suis le gardien de sommeil de ces nuits Je suis le gardien de sommeil de ces nuits